¡Vienen parejitos! ¡Vienen parejitos! Por ahí salió en la portada En la de cascos ligeros El judía lleva nueve Ya sus patas causan miedo En Querétaro su cuadra Los Gutiérrez son sus dueños Al frente el jefe Gazú Lo cuida en cada carrera Pa' que un caballo se suelte Tiene que traer buena escuela Los galopeaban Hernández Han hecho buena mancuerna Puro pirata chingado Se vinieron Se vinieron Se vinieron Vamos a ver Vamos a ver Vienen parejitos Vienen Calmán Vienen Calmán Vienen Calmán Vienen Calmán El Guillermo Morán En su debut se vio fuerte Ahí les ganaba una tercia En tres tierras diferentes Y ahí a la chueca y al nufo Se los quitaba en caliente En el carril a la gran A los de Cuadra Malinto Les tumbó a la Chabela Aunque no era el favorito El Budi en la misma tierra También blanco al campesino Le puso empeño Serapio Tal como le dijo el jefe Ya sabían que el campesino Se iba a presentar más fuerte Trescientas cincuenta varas Muy poco usaron el fuete De Cuadra el viejo la reina La corona la perdía Luego le echaban a una fiera De la Cuadra la Rosita Aunque era su mejor carta No le bastó al terrorista Tenía que entrar en abierto Pa' poder acomodarlo En tres cuartetas seguidas El superó a nueve cuaco De Querétaro es el rey Si gustan puede probarlo De Florida a Edgar Gutiérrez El Budi está al pendiente Leapé De la Cuadra la Rosita